Non feci taliter omni nationi, con ninguna nación obró así. Salmo 147.9 Fue lo que dijo el Papa Benedicto XIV el 25 de mayo de 1754 al ver una copia de la imagen de la tilma. Vida de los santos por el sacerdote Albert Butler, a geógrafo católico del siglo XVIII. Hoy, 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe de México, 1531. Ninguna de las naciones latinas que forman el nuevo mundo cristiano puede quejarse de no haber tenido siempre la pronta protección de la Santísima Virgen María. Antes bien, en todas ellas ha manifestado que es verdadera madre de los pecadores y ha ofrecido ejemplos, a veces extraordinarios, de que tienen un sitio especial en su misericordia los pueblos de la América Latina. México presenta uno de esos casos de excepción en que la Madre de Dios descendió de las moradas celestiales para premiar a los habitantes de aquellas tierras, fieles devotos suyos, con sus innumerables beneficios y honrarlos con su presencia. En efecto, apenas consumada la conquista de Cortés en los territorios que hoy forman la República Mexicana, cuando la religión de Cristo tomaba posesión del país desconocido, al mismo tiempo que se establecía el dominio del católico rey de España, la Virgen María, viendo desde el alto trono de la gloria que los nuevos discípulos del Evangelio, los indígenas mexicanos convertidos formaban ya una iglesia respetable, quiso dispensarles sus misericordias. Bajó visiblemente del cielo para parecerse a un indio sencillo y temeroso de Dios, llamado Juan Diego, y dejó para siempre su verdadera imagen a los mexicanos como un testimonio de su amor. Aquella aparición estuvo tan llena de prodigios y de circunstancias tan singulares que testificada por la tradición constante del pueblo y por los escritos de los mismos indios, ha merecido una devoción indeclinable, una fama que ha sobrepasado las fronteras y una atención muy particular por parte de la Iglesia de Roma. La festividad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe de México es la que se celebra en este día. Su historia auténtica, deducida brevemente de lo que escribió en Nahualt un contemporáneo de los hechos, llamado Antonio Valeriano, y de lo que relató otro testigo insuperable, el bachiller Becerra Tanco, dice lo que sigue. Apenas se contaban diez años y unos cuantos meses del dominio de los españoles en las tierras mexicanas cuando un día, sábado 9 de diciembre de 1531, salió un indio bautizado con el nombre de Juan Diego del pueblo de Cuautitlán para dirigirse al Templo de Santiago, en Tlatelolco, hoy uno de los sectores de la Ciudad de México, para asistir a la Santa Misa. Era este indio humilde, sencillo, pobre, de costumbres inocentes y de tan honda devoción que casi a diario dejaba el lecho antes de rayar el alba y caminaba a pie cerca de 40 kilómetros para ver celebrar el santo sacrificio del altar, es decir, la Santa Misa. Aquel día, al tiempo de rayar la aurora, llegó al pie de un pequeño cerro llamado Tepeyac, en cuya cumbre oyó una música muy suave, como el canto de muchos pájaros. Levantó los ojos y vio una nube resplandeciente de la que salía una voz que le llamaba por su nombre. Trepó la cuesta sin sobresalto a toda prisa y pudo contemplar, en medio de la claridad de resplandores celestiales, a una hermosísima señora que parecía hacerle señas para que se aproximara. Al acercarse Juan Diego, la aparición se dio a conocer con estas palabras, Sábete, hijo mío muy amado, que soy la siempre Virgen María, Madre de Dios verdadero, Señor del cielo y de la tierra. Acto seguido expuso sus intenciones. Es mi deseo, dijo, que se me levante un templo en este sitio, donde como madre piadosa mostraré mi clemencia a aquellos que me aman y me buscan y a todos los que soliciten mi amparo. Una vez hechas estas aclaraciones, la Santísima Virgen pidió a Juan Diego que fuese al punto a la Ciudad de México como enviado suyo para exponer su deseo al obispo. Juan Diego obedeció puntualmente y se fue derecho al palacio del obispo, que era la sazón Fray Juan de Zumárraga, y tras una larguísima espera fue introducido a presencia del prelado. A éste le dio sencillamente y con toda verdad el mensaje que le enviaba la Madre de Dios. Pero Fray Juan se portó con toda la prudencia que se podía esperar de su virtud y buen juicio en materia tan delicada. Y sin despreciar ni alentar al indio, le despidió encargándole que volviese más adelante en tanto que él consideraba mejor la cuestión. Juan Diego volvió por la tarde al mismo sitio en que había visto a la Virgen María por la mañana y ahí encontró a la señora que esperaba la respuesta. Con toda simplicidad y reverencia, le relató cuánto había pasado con el obispo y el fracaso de su embajada. Oyó la señora con benevolencia las palabras del indio y luego le mandó que volviese una segunda vez y diese el mismo mensaje. El domingo 10 de diciembre por la mañana se presentó Juan Diego en el palacio del obispo y los familiares de este le dispensaron una acogida fría y despectiva, pero no así el prelado, quien escuchó con gran atención el relato que hizo Juan Diego sobre las recomendaciones de la Santísima Virgen y aún le interrogó minuciosamente en relación con las propuestas de la señora. A fin de cuentas, la resolución del obispo fue la de que el indio pidiese a la señora una señal para saber que, en verdad, era la madre de Dios quien le enviaba. En aquella ocasión, cuando Juan Diego partió, le siguieron algunos de los criados del obispo para observarle, pero apenas llegó Juan Diego a las proximidades del cerrillo cuando desapareció de la vista de sus seguidores que no pudieron encontrarle por mucho que le buscaron. Sin duda que el cielo no quería otro testigo de aquellas apariciones más que él, puesto que en aquel momento dialogaba Juan Diego con la Virgen del Tepeyac. Le decía como el obispo le había mandado pedir una señal cierta por la cual se conociese que era la Santísima Virgen quien le enviaba y que era voluntad suya que le edificase un templo. Con palabras muy cariñosas respondió la señora y encargó a Juan Diego que volviese al día siguiente sin falta para darle la señal por la que sería creído. No pudo cumplir con la orden al otro día, puesto que había caído gravemente enfermo su tío Juan Bernardino, quien pidió a su sobrino Juan Diego que fuese a buscarle un sacerdote que le administrase los sacramentos. En aquellos cuidados pasó el lunes 11 de diciembre y en la madrugada del día 12 partió de Cuautitlán hacia el convento de Santiago con la intención de traer consigo al religioso que diese los consuelos espirituales a su tío. Al salir el sol llegó a la falda del Tepeyac y entonces, recordando su infidelidad hacia la señora, sintió tanta pesadumbre que para evitar encontrarse con ella echó a andar por un atajo que rodeaba el cerrillo. Y iba por ahí Juan Diego presuroso cuando vio bajar a la Madre de Dios para salirle al encuentro. —¿A dónde vas, hijo mío, y qué camino es este que has seguido? inquirió la Virgen. Y Juan Diego, lleno de turbación, se postró a sus pies. Le hizo un relato minucioso de la enfermedad de su tío y le pidió perdón por haber faltado a la cita. La Santísima Virgen admitió sus disculpas y habiéndole asegurado que en aquella misma hora se hallaba ya sano su tío, le ordenó que subiera a la cumbre del cerro y recogiera en su tilma o capa con la que iba cubierto las rosas que se encontrase allá y se las trajese. No obstante que sabía Juan Diego que en aquellos peñascos y en pleno invierno no podía ver flores, obedeció sin replicar y ni siquiera se asombró al encontrar sobre el cerro un campo de rosas frescas y fragantes. Cortó cuantas cabían en la tilma que llevaba sobre sus hombros y de rodillas ante la Madre de Dios le mostró las flores. Entonces la señora las tomó con sus manos y al tiempo que las dejaba caer en la tilma le dijo Esta es la señal que has de llevar al obispo solo a él la mostrarás y le dirás que debe hacer lo que he ordenado. Al llegar Juan Diego al palacio del obispo solicitó como otras veces ser recibido y de nuevo se le hizo esperar. Los criados advirtieron que llevaba envuelta en la tilma alguna cosa que trataba de ocultar y despierta su curiosidad comenzaron a molestarle para que se las mostrase. Como Juan Diego se resistió con tenacidad fueron los criados a dar cuenta al obispo y así entró Juan Diego sin más tardanzas a presencia de Fray Juan y le dio la embajada de parte de María Santísima diciéndole Esta es la señal que me ha dado de que es su voluntad que se le edifique un templo. Al tiempo que hablaba desplegó la tilma y apareció en ella una hermosísima imagen de María Santísima como impresa en la tela. Quedó el obispo atónito a la vista de semejante prodigio y enseguida reconoció que en todas aquellas cosas obraba el dedo de Dios. De rodillas veneró a la milagrosa imagen y mandó colocarla en su oratorio. Todo aquel día 12 de diciembre lo pasó Juan Diego en la casa de Fray Juan y a cuantas preguntas le hicieron respondió con su habitual sencillez y verdad. Al día siguiente fue el mismo prelado en su compañía para que le señalara el sitio en que se le había aparecido la señora y en donde había mandado que se le edificase el templo. Después que los hubo señalado Juan Diego manifestó al obispo el cuidado que tenía por la salud de su tío Juan Bernardino y le pidió licencia para ir a verle. Cuando Juan Diego llegó y encontró a Juan Bernardino enteramente sano como lo había asegurado la Virgen ya la fama del prodigio se había extendido por todas partes. El obispo Fray Juan de Zumarga se llevó consigo a los dos indígenas que habían intervenido en la milagrosa manifestación y conservó en su oratorio la imagen pero sólo por un tiempo corto puesto que el innumerable concurso de gentes que acudían a venerarla le obligó a trasladarla a la iglesia mayor en donde permaneció hasta que se le edificó una capilla en el Tepeyac. Concluida ésta antes de cumplirse un año de las apariciones se trasladó a ella la imagen milagrosa con una procesión muy solemne en la que participaron las autoridades eclesiásticas y civiles y centenares de fieles. Con el correr del tiempo y el aumento de la devoción se edificaron nuevas y más amplias iglesias en el mismo sitio en tanto que la burda tela de la tilma de Juan Diego con la imagen era objeto de toda suerte de investigaciones y de un fervor popular extraordinario que iba en aumento día a día y se manifestaban las riquezas que constantemente depositaban en su santuario sus incontables fieles como muestra de agradecimiento por los favores que derramaba sin cesar la Santísima Virgen sobre sus dilectos hijos. A finales del siglo XVII se comenzó a construir la suntuosa y monumental basílica que hasta hoy subsiste y ya para entonces los pontífices de la Iglesia Universal le habían dado el pleno reconocimiento y no contentos con haber concedido a México que celebrase con festividad particular esta maravillosa aparición de su patrona celestial el 12 de diciembre le dieron el título de reina y la coronaron como a tal con toda solemnidad. Desde entonces en el mismo sallal burdo donde tuvo a bien dejar su imagen y en el mismo sitio donde se apareció y en el mismo sitio donde se apareció han recibido los mexicanos tantos favores de su misericordiosa madre la que desde un principio invocaron con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe que ven perfectamente cumplidas las promesas que hizo la madre de Dios al venturoso Juan Diego. Nota aclaratoria todo lo esencial de esta narración ha sido tomado de la crónica escrita hacia 1533 recordemos que la aparición fue en 1531 y por lo tanto en fecha contemporánea a la aparición de la Virgen de Guadalupe por Antonio Valeriano indígena de noble ascendencia el relato de Valeriano en lengua náhuatl titulado Nikan Mopowa se publicó en México traducido al castellano por primo Feliciano Velázquez hacia el año 1649 asimismo se ha consultado el origen milagroso del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe del bachiller Luis Becerra Tanco presbítero del arzobispado de México quien presentó ese escrito en las informaciones jurídicas de 1666 y tiene por lo tanto fuerza de testimonio enjurado Santísima Virgen Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz de las Américas ruega por todos nosotros especialmente por la América hispana Amén Amén Nuestra Señora de la América de la América Amén. 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 Amén.